Toño lleno de mix Toño lleno de mix ¿Tú quieres ponerte el brinco conmigo verdad? ¿Tú quieres ponerte el brinco conmigo? Ven, ven, ven ¿Quieres estar jugando eh? Ahora ríate como te estabas viendo ¿Crees que esto es un juego? ¿Dónde es el key? ¿Ok? Toño lleno de mix Toño lleno de mix Toño lleno de mix Felicidades